La primera dama de la república y secretaria de inclusión social Banda Pignato entregó juguetes a los niños del albergue El Buen Pastor en la colonia Pórticos de San Ramón. En el lugar se encuentran al menos 80 personas albergadas por riesgos de deslaves en el volcán de San Salvador. Con imágenes y reportes de Carlos Najarro, informó para la prensagrafica.com Ángela Medina.